Buenos días, buenas tardes y buenas noches, hablamos de What is Life de Antioch Este viene siendo el álbum debut del grupo colaborativo entre Chris Lake y Chris Lorenzo que se estrenó en el 2018 Y no fue hasta 6 años después que tuvimos este álbum por su parte Pero hubo tantos factores para que el álbum se hiciera realidad Comenzando por el hecho de que no solamente tuvimos un largo hiatus de 2 años por su parte Sino que la falta de shows y sencillos era bastante evidente Pero a principios de año en Coachella trajeron todo de vuelta e hicieron un show entero repleto de IDs De hecho, antes del show de Coachella el álbum ya estaba hecho y simplemente estaban esperando al momento ideal para lanzarlo Ahora, si por alguna razón estás viendo este video y no sabes quién es Chris Lake o Chris Lorenzo La verdad estaría muy sorprendido Porque por un lado Chris Lake lleva más de 2 décadas dentro de la industria de la música en general Y ha trabajado tantos estilos de tracks y su impacto incluso a nivel de coproducciones es impresionante Estamos hablando de que ha trabajado con grandes artistas como Deadmau5 o Skrillex para llevar sus producciones al siguiente nivel Y luego tienes a Chris Lorenzo que lleva menos tiempo en la escena que Chris Lake Será aproximadamente una década pero en esa década ha logrado cosas increíbles No solamente funcionando bass music con house music Sino innovando en el sonido de ambos estilos de música Trayendo nuevos elementos, factores vocales a la ecuación Y es impresionante ver cómo han crecido en los últimos años No solamente con anti-op sino por su cuenta Son artistas merecedores del reconocimiento que han ganado Dicho todo eso, What Is Life es un álbum que siento yo se va justamente por su fuerte Que viene siendo house music Y como tenemos canciones que se agarran muchísimo del clásico house de UK También tenemos canciones que experimentan bajo la fusión del tech house más moderno El bass house más monótono que tenemos hoy en día Y todo con este gran toque Chicago house de canción en canción Igualmente te vas a topar con tracks orientados al mundo techno Este techno un poco más orientado a main stages Y de vez en cuando nos lanzaron algún track que tiene esta influencia bass o hip hop Simplemente para darle un poco de variedad al track list y mantener interesante su show Es sorprendente pero escuchar este álbum es como escuchar su show de Coachella En menor nivel vamos a decirlo Es como una gran fiesta de principio a fin La verdad que me gusta el track list Me gusta como una canción complementa a la otra Y la variedad que hay en ese sentido Sin embargo lo diré una vez más En este álbum se están agarrando de su fuerte Que viene siendo el house Y en ese sentido si eres alguien que buscaba innovación o algo por el estilo Lastimosamente eso no lo vas a encontrar en este proyecto Lo veo mucho como un álbum para personas que les gusta mucho el house Les gusta lo que hace Chris Lorenzo, Chris Lake, directamente anti-op Y quieren más de eso O también lo puedes considerar un fantástico álbum que recopila tracks Que puedes utilizar para tus DJ sets, para tus mashups Pero a nivel conceptual lo más cargado que tenemos Vienen siendo los tracks que tienen de por sí vocales conceptuales Y todo lo demás es fiesta Así que en ese sentido yo creo que hay que verlo por lo que es Es un álbum house que de vez en cuando te lanza un techno De vez en cuando te lanza un track orientado al mundo hip hop Y es eso en líneas generales Y el hecho de que falte innovación no lo considero algo negativo Si has visto mis videos pensarás que normalmente la falta de innovación o de creatividad Es algo malo Pero cuando se trata de house music Se trata de la ejecución Y de qué tan compatible es con clubs, festivales Y este álbum cumple en ese sentido Los build-ups son increíbles Los drops están muy bien producidos Las vocales se implementaron muy bien de track en track Hay muchas cosas que no solamente me recuerdan a tracks de Chris Lake o Chris Lorenzo Sino que también me recuerdan a artistas Que han estado surgiendo y marcando su huella en la industria Por los últimos 20 o 30 años Hay un par de tracks que me recuerdan muchísimo Por ejemplo a lo que ha estado haciendo The Chemical Brothers En sus últimos dos álbumes O luego hay canciones que me recuerdan un poco más a la movida moderna Cosas que hemos escuchado por parte de Matroda o de Odd Mob Así que si eres amante del house y de este grupo Estoy seguro que vas a terminar encantado con este álbum Tiene bastante replay value por más que dura aproximadamente una hora Ya lo escuché un par de veces y me la pasé igual de bien en cada una de esas Pero no, si eres alguien que aprecia mucho más proyectos conceptuales Que tienen variación de por medio Este quizás no es el álbum para ti Y no hay nada malo con eso Hay que recordar que ha pasado más de 20 años Desde la última vez que tuvimos un álbum por parte de Chris Lake Y alrededor de unos 5 años desde el último álbum de Chris Lorenzo Y también recordemos algo Este 2024 ha sido uno de los años más increíbles Que hemos tenido para álbumes Estoy seguro que veremos dentro de unos 10 años para atrás Y nos daremos cuenta de lo impactante que fue este año para la industria No solamente de la música electrónica sino de la música en general Hemos tenido álbumes debut Hemos tenido grandes regresos Y luego álbumes como estos de acá En donde tenemos a grandes productores haciendo lo mejor que saben hacer Así que cuéntame abajo en los comentarios ¿Te gustó el álbum? ¿No te gustó? Obviamente te voy a estar leyendo Si te quieres unir a mis clases de producción personalizadas O clases de DJing Puedes rellenar el formulario que está abajo en la descripción de este video O si prefieres comprar mi curso de producción Lo puedes encontrar tanto en Gumroad Como en la sección de miembros del canal de YouTube Y hablando de miembros del canal Muchísimas gracias por su constante apoyo Y es gracias a ustedes Que puedo hacer videos como este de acá De hecho eso nos veremos en la próxima Good bye